Enmarcado dentro de la Semana de los Mayores, ha tenido lugar en el Centro de Mayores de Alcázar de San Juan una charla sobre educación vial para recordar a las personas mayores las normas de comportamiento que rigen la vía pública. Una charla que se ha dividido en dos partes, una teórica impartida dentro del centro y otra práctica en las inmediaciones. La Policía Local de Alcázar, que se encarga de realizar estas formaciones en colegios, ha sido la responsable de la charla. Es una charla para recordar a las personas mayores cómo tienen que comportarse en la vía pública, sobre todo cuando circulan a pie, como peatones, o cuando conducen como conductores algún vehículo. Es solamente recordarles que con la edad han perdido facultades. Entonces, esta pérdida de facultades se traslada al final en que necesitamos mucho más tiempo para cruzar una calle, no tenemos la paciencia que hay que tener cuando se va conduciendo, la vista, el oído, todo se va perdiendo palatinamente y entonces, claro, necesitamos mucho más tiempo para reaccionar, necesitamos mucho más tiempo para adecuarnos a las circunstancias de la circulación, entonces solamente es darles a conocer las limitaciones que se van teniendo cuando se van cumpliendo la edad y las limitaciones que se van teniendo cuando vas conduciendo un vehículo. La concejala de Policía Local y Protección Civil, Amparo Bremart, manifestaba que esta charla a los mayores va a tener continuidad por la inquietud manifestada por los asistentes. Creíamos que era muy interesante extender lo que es la educación vial también a estas personas que, bueno, son una parte importante de nuestra sociedad. La Policía Local viene impartiendo educación vial ya durante muchos años en colegios y demás a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que vayan aprendiendo esas normas. Las personas mayores entendemos que, bueno, ya las conocen por todo el desarrollo, el tiempo que han vivido, pero entendíamos desde el Gobierno Municipal, desde la Concejalía, que era interesante encuadrarlos también dentro de esta educación vial. Esta es la primera charla que vamos a hacer, vamos a procurar continuar con este ciclo. Tendremos que determinar las acciones a tomar y en qué queremos incidir, que muchas veces será solicitud de los propios usuarios, de los propios señores mayores. Lo hacemos también en colaboración, por supuesto, con la Concejalía de Bienestar Social y, bueno, entendemos que era una cuestión que era necesaria. En ocasiones, sí, nos había llegado la inquietud por parte del colectivo de mayores de la necesidad de conocer determinadas cuestiones que influyen, desde luego, en su vida. Y, bueno, esta es la iniciativa que iniciamos hoy, pero que tenemos intención de extenderla en el tiempo con más charlas de este tipo. Entre los asistentes a esta charla se encontraban la alcaldesa Rosa Melchor y la concejala de Bienestar Social Patricia Benito.